Hola, soy Noel González Y yo soy Pichurruas Bienvenidos a... ¡COP BROTHERS! Bienvenidos a un nuevo programa de Cop Brothers Bienvenidos un día más a nuestro canal Por fin, porque esas semanas ahí atrás Hemos tenido una serie de problemas Y estamos otra vez de vuelta Pero estamos de vuelta, ya visteis ayer La entrevista con Old Consumer Aquí os la dejamos y hoy os traemos El top 5 de mejores jugadores Número por número, libra por libra De la NBA Los mejores, o sea, los que más producen Y los que hacen, sobre todo, mejores a sus compañeros Y el top 5, ¿quién lo cierra? El bueno de John Goal El base que tiene enamorado Este hombre anota 20,2 puntos por partido Y genera 22,4 A través de asistencias Sí, se va a unos 42 puntos en general Genera John Goal Una auténtica bestia Los Wizards lo conocen de maravilla Y otro que lo va conociendo también de maravilla Es cada vez que se encuentra Pues a Milonzo Ball Milonzo Ball lo lleva muy mal Enfrentarse a John Goal Y después de este nos encontramos A otro base Un base todoterreno El actual MVP de la NBA Russell Warbrook Que está promediando también 20,2 puntos por partido Genera 23,3 pongas asistencias Puntos directos Y en total hace que su equipo Anote 43,5 puntos por partido La bestia de Russell Sí, pero también podemos decir Que también ha bajado un poco sus promedios Pero también es muy fácil Porque los ha bajado Porque juega con otros dos animales Que también se tiran bastante las zapatillas Ahí está Carmelo Que se viene cepillando un poquito menos Pero el que sí está ayudando es Paul George Paul George parece que está aumentando Su nivel productivo Ya lo hemos visto últimamente Con algún partido en 40 puntos Y eso hace pues nada Que otros bajen como este Ras Y ahora nos vamos al podio Que lo lleva el príncipe El llamado a ser Si ya no lo es La gran superestrella de la NBA Giannis Antetokounmpo Se va a 31,3 puntos por partido Menudas cifras Dior, meo 12,4 en asistencias Pero donde destaca Son por los puntos Que genera indirectamente 43,7 para el griego Que da reparte Anota hace absolutamente de todo Bueno, al final Anteto llega a esta clasificación Justamente porque anota muchísimo Sus compañeros lo ven un poquito menos Esos 12 puntos que genera de media Pero el que sí va a ayudar A aumentar esta cifra Va a ser un Eli Eric Blesu Que acaba de llegar Y que parece que va a ser La dupla perfecta Para un Anteto Que va a ser uno de los aspirantes Uno de los mayores aspirantes Me atrova a decir A este MVP Veremos a ver Que ocurre en ese vestuario Que ya sabes que soy mucho De a los chicos peligrosos Tenerlos fuera De equipos que funcionan bien Pero bueno Todo lo que sume Por bueno será Y en el top 2 Tenemos al King Que se va 28 puntos por partido En asistencias directas 22 puntos generados Y en total Es que esto es asombroso El King Es el King macho 50 puntos generados Y un hay otro Por encima de él El caso es que LeBron James Es un rey O es el rey De la NBA Lo está demostrando Pero en esta clasificación Pues está muy favorecido Porque últimamente Lo han puesto ya Como base directo De estos Cleveland Cablers Si no lo era ya Porque su manera de jugar Ya sabéis que es El LeBron sistema Y por lo tanto Por nada Que Derrick Rose Iba a ser ahí Si ahí Bueno Fraude El caso es que LeBron James Pues lo está notando Muy beneficiado Estadísticamente Ya lo veis Generando 50 puntos Por partido a su equipo Esto es una auténtica locura Y una locura Es el número uno Un jugador que a mi bueno Yo por las rencillas De Oklahoma City Bah Pero vamos a hablar De los números Que como dice el otro Los números nunca mienten James Harden El top uno Puntos anotados 30,2 Puntos generados Por asistencias 25 Y puntos generados Totales 55,2 Para estos Houston Rockets Liderados por la barba La barba más temida James Harden Que repara Hace lo mismo Pero bueno A mi no me acaba de convencer Si podemos criticar Lo que queramos A la barba A James Harden Pero esos 55 puntos Hablan por si solos Seguramente es el jugador Más importante De la actualidad Estadísticamente hablando Y ya veremos Si eso le llega Simplemente para Llevar a esos Rockets A ser el número uno De su conferencia A este Que difícil Lo va a tener Con otros tíos ahí atrás Pero el caso es que Está muy bien posicionado Eso sí Para llevarse el MVP De esta temporada Pero lo que importa En esta liga Esta liga Esta era De superequipos No son las individualidades Obviamente Sin una individualidad buena No llegas a ningún lado Pero de estos hombres James Harden Nada Lebron James No lo repaso todos El único que puede aspirar El anillo de estos Lebron James Macho Y eso se muestra Con el séptimo El octavo Que quienes están ahí Sí efectivamente El séptimo Y el décimo Concretamente Stephen Curry Y Kevin Durant Que es el décimo Son los tíos Que más producen Pero el caso es que Bueno Más producen Están ahí Por la cola de los top Por así decir Y son los que más posibilidades Tienen al anillo Pero claro Cuando se juntan dos top En un mismo equipo Pues esto se convierte En una locura Si estuvieran Stephen Curry Solo Y Kevin Durant solo Pues multiplicarían sus números Y estarían también En este top 5 Pero están el séptimo Y el décimo Y eso quiere decir Que los gorrios Siguen teniendo Un super equipo En resumen Si sois de los Houston Rockets Si sois de Milwaukee Bucks Pero con Milwaukee Bucks Ya llegarán los anillos Ya con Bucks Llegará con Giannis Si sois de los Oklahoma City Thunder O de los Washington Wizards Anillo no lo sé Pero este es el momento Para sacar pecho Para decirme Los jugadores están ahí Están en el top 5 De Cowbrothers Son los que más producen Los que más asistencia Es el más pera El más patabait Pero el anillo Para Golden State Yo creo que sí Que va a ser una felicidad Para Jay Harden Cuando se busque en Youtube A ver que dicen Hostia Sales en Cowbrothers Enhorabuena John Así que La enhorabuena A todos vosotros Como dijo Pichu Ya estamos de vuelta Vamos a seguir aquí Problemas solucionados Suscribiros mucho Comentad más Y pues nos vemos ¿En dónde? En el próximo vídeo ¿En dónde? En Cowbrothers ¡Gracias!